Hola amigos soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver cómo redimensionar imágenes desde el terminal usando Imagemagic. Imagemagic es un software libre, es una suite para creación, modificación y display y bitmap de imágenes. Otras aplicaciones como GIMP pueden redimensionar imágenes pero esta funciona desde la terminal lo cual es puede ser en un momento dado mucho más rápido y efectivo. Imagemagic es una vieja utilidad adicional que entre otras cosas convierte. Si no tienes Imagemagic instalado en tu sistema tienes que instalarlo mediante el siguiente comando. Voy a poner screen key para que se vea. control alt t sudo apt-get install lo normal es tenerlo instalado pero si no pues se instala así de fácil. Imagemagic acabado en K yo lo tengo instalado control así que sin problemas la sintaxis de Imagemagic es la siguiente convierte convierte a ver convert resiste tanto por ciento resiste no me sale la zeta ah ya sé por qué está grabando está grabando sí resiste un 60 por ciento pegado ahora que no atino con el porcentaje 60 por ciento y hay que escribirle el nombre de salida es windows punto jpg si listamos ahora ya tenemos windows jpg si lo vemos en el navegador nos habrá redimensionado tenemos la original y la redimensionada que es esta que es más grande nos la redimensionado un 60 por ciento así de fácil ahora vamos a ver cómo cambiar formatos pues con la misma foto la sintaxis es convert windows punto jpg apg y simplemente ponerle windows punto png por ejemplo simplemente escribiendo convert y ahora si listamos ya nos ha creado el png vamos a abrirlo en nautilus si estás en el terminal pues es una forma rápida nos ha convertido la imagen en png es una forma rápida de convertir imágenes desde el terminal con imagen magic como habéis visto pues nada más eso es todo un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 no